Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Y pues bueno, quería pasar a saludarlas. Sé que no hemos estado muy conectadas y es que han habido muchas cosas por las cuales ya no sé si comentarlas, ya no sé si hablar sobre ello, porque hay muchas personas que solamente suben un video y es como que encuentran algo que decir y yo sé que la verdad no les hago caso a esas personas, pero a veces como que te desmotivan y eso es lo que ha pasado. Además porque estaba pasando por varias cosas y recuerdan cuando les dije que fui al doctor y que nos hayan hecho estudios y eso y que el doctor dijo que los dos estábamos muy bien, lo que no les dije es que el doctor me dio Omifin para que intentáramos dos meses con Omifin. Para los que no conocen qué es Omifin, el Omifin es un medicamento que te ayuda a ovular. Entonces, pues yo lo tomé junio y junio y julio. Junio fue cuando fueron mis vacaciones, que no me fui a Jalisco y a San Miguel de Allende, Guanajuato. Entonces, cuando me las tomé, yo según iba a ovular estando allá. Entonces, yo me estuve haciendo las tiritas y eso y sí ovule allá. Aparte, yo he aprendido, he aprendido, conocí mi cuerpo y sé cuándo ovulo. Sí ovulo mes con mes. Tengo ovario hipoliquístico, pero muy leve. Entonces, sí ovulo, sí me llega mes con mes, gracias a Dios. Entonces, yo conozco mi cuerpo y sé cuándo siento, cuando estoy ovulando. Entonces, cuando yo estaba allá, pues sentí que estaba ovulando. Entonces, pasó ese mes allá, regresamos y pues llegó San Andrés. Entonces, ese mes, pues no, ¿verdad? Entonces, al siguiente mes, julio, lo volví a tomar y igual tampoco me funcionó. Pero creo, no estoy segura, creo que tengo pequeños videoclips de cuando estaba tomando las pastillas. Hoy es mi cuarto día tomando clomífeno. Estoy tomando 100 miligramos. 50 en la mañana y 50 en la noche, cada 12 horas. Y la verdad que me he sentido con muchísimo sueño. Los primeros días me sentí así como que no aguantaba nada. Todo me molestaba, todo me irritaba. Me siento un poquito inflamada del estómago. Pero creo que he estado poniéndole como todas las ganas del mundo para no estar enojada, no estar que me moleste cualquier cosa. Y también estar en movimiento porque tengo un sueño, chicas. No tienen idea. Lo bueno que ya solamente me queda un día más. Se supone que ovulas de 5 a 9 días después de la última pastilla. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Y pues, ya aquí estoy en la casa y me llegan unas cosas. Estoy preparándome para mi viaje a México. Vamos a ir a Jalisco, vamos a Guanajuato, San Miguel del Yende. Vamos a un pueblo donde es la familia de Rodo, que es San Julián. Vamos a llegar los primeros días allá. Bueno, les cuento. Este mes que estamos en julio va a ser mi segundo mes tomando clomífeno o omifin, como se conoce, omifin o clomífeno. En junio lo tomé, fue mi doctor, es el que me dijo que tomara dos meses clomífeno para ayudarme a ovular, porque yo estoy muy bien y mi esposo también está muy bien. Entonces, pasaron las vacaciones, llegué, me fui a España. Entonces, en esos días yo ya estaba esperando que me tenía que llegar la regla. Entonces, yo llegué de España casi jueves de la madrugada. Miércoles como a las 11, llegué a mi casa a 11, 12, casi 12 de la noche. Entonces, el jueves, como a las 5 de la mañana, me despierta muchísimo cólico, pues ya me había bajado la regla. Entonces, la verdad, siendo 100% sincera con ustedes, a mí me gusta compartir con ustedes lo que me está pasando, no estar como ocultando mis sentimientos. Cuando me bajó la regla, hace mucho tiempo que no me sentía así, me sentí muy triste. Porque cuando tú ya estás como en cierto tipo de tratamiento, aunque no sea así como inyecciones, o así estás en tratamiento hormonal, entonces tu cuerpo está diferente. Siento que tu cuerpo está como más sensible a las cosas. Y no sé, llegué a pensar o tener como muchas esperanzas. Y cuando ves que esas esperanzas no son como tú lo estabas esperando, te toca, como que te duele. Y yo me sentí muy, muy triste, muy triste estaba. Y pues, así estuve hasta que mis papás me pusieron mi cita para la rodilla y me fui a operar. Y estando en lo de mi cirugía, que me dijeron que lo que me habían sacado ese tejido lo iban a mandar a hacerle una biopsia, me cayó el 20 y dije, wow, o sea, yo estoy triste por algo que sí, que sí he estado esperando por cinco años y he estado luchando y poniendo todo de mi parte. Dije, oye, la vida te puede cambiar de la noche a la mañana. Y mientras haya vida, hay esperanzas. Entonces ahí me cayó el 20 y dije, no tienes que, o sea, no tengo que estar triste. Siempre hay una nueva oportunidad. Entonces ahí fue cuando dije, sabes qué, ya no voy a estar triste porque hay cosas peores que me pueden estar pasando. Y yo, o sea, no. Dije, no, 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 no. Yo solo me levanté el ánimo. Y tienes que salir de eso. Entonces sé que es difícil. A veces no hay días buenos, hay días malos. Y lo que puedes hacer es elegir y ser feliz con lo que tienes. Entonces es lo que yo siempre me digo de tengo que ser feliz ahorita en este momento que estoy viviendo en mi vida. O sea, tienes que ser feliz y luchar. Y no, o sea, si te caes y te sientes triste a la mañana, despertar con buenas intenciones y siendo positiva. Y tener mucha fe porque la fe mueve montañas. Y para Dios, el tiempo de Dios es perfecto, como siempre lo he dicho. Y a veces digo, por favor, Dios, no te olvides de mí, por favor. Yo sé que soy un instrumento para Él y me está usando para tocar los corazones de muchas parejas. Yo te deseo lo mejor. Y para eso es mi canal. Mi canal es para apoyar, para que ustedes se identifiquen conmigo y que sepan que no están solas. Que yo también pensé que estaba sola en este mundo, en esta lucha. Porque todas a mi alrededor parecían pues tener lo que ellas quieren y sin estar luchando por todas sus cosas. Y si alguien ha luchado por todo lo que tiene, soy yo. Yo soy un ejemplo de que todo lo que yo tengo en mi vida, yo he luchado por tenerlo. Nada se me ha dado en las manos. Nadie ha venido a darme nada. Entonces, uno tiene que luchar. Y espero que tú sigas luchando por tus sueños y no te des por vencida. Porque no podemos darnos por vencida. A este mundo venimos a ser felices y a luchar por nuestros sueños. Así que lucha. Y aquí vamos a estar. Te invito a que te quedes aquí en mi canal. Y que juntas vivamos esta lucha, este camino hacia la felicidad, hacia todos nuestros sueños. Este es el segundo y último mes que voy a tomar esas pastillas. La verdad, esas pastillas el primer mes me pusieron mal. Porque, uy, cómo te ponen las pastillas de que no aguantas ni que pase una mosca ni que vuele una mosca. Entonces, sí es difícil. Vamos a ver qué pasa. Yo les iré contando. Si no, pues, todo está. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo seguiré reportándoles. En mi experiencia, cualquier tratamiento hormonal, pastilla o inyección, siento que es como algo que a mi cuerpo no le cae muy bien. Me pongo de mal humor. Me pongo... Mal humor que ni yo misma me soporto. Así de mal me pongo. Muy, muy mal. Que yo a veces le digo a Rodo de, ok, de tal día a tal día, no voy a ser yo, ignórame, no me hagas caso. Si pasa una mosca me molesta, es horrible. Yo me siento como un monstruo. Pero bueno, creo que cada persona es diferente y eso es solamente, pues, mi experiencia. Entonces, pues, Julio también me llegó. Igual, me pongo inflamada y cosas así que no son muy padres. Pero bueno, ya lo tomé los primeros dos meses y ya, pues, no me funcionaron. Ya no lo quise usar otro mes porque también son hormonas y tenemos que tener cuidado con lo que le estamos poniendo a nuestro cuerpo. Entonces, quise no hacerlo más el último mes. Es el primero, creo que sí, la de julio o creo que es la de julio. Me puse mal. Me puse muy triste. Creo que sí fue en julio cuando lo hice la primera vez. Y simplemente me trajo muchas memorias de mis otros tratamientos y creo que del último que tuve, que me la pasé deprimida, que pasé por depresión. Entonces, el hacer otro, aunque no es un gran tratamiento porque mi doctor solamente me dijo, estaba tomando 100 miligramos de omifin o clomifeno. Entonces, tomaba una cada 12 horas, una en la mañana y otra en la noche. Entonces, tomaba 100. Y las tomé por, en mi quinto día, por cinco días, creo que así era. Entonces, el primer mes sí voy a confesar. Y creo que también con esto que pasó, de que se me quebró la cámara y todo eso, creo que como que todos, todo mi, todo se fue abajo. Como me estaba sintiendo, no me estaba sintiendo muy bien. Entonces, me trajo muchos recuerdos de mi experiencia, lo que viví en, o sea, en hace dos años. Entonces, fue como traer un poquito de eso y me puse mal. La verdad que sí, me puse mal. Ya el segundo mes lo tomé y fue así como que, bueno, pues, pase lo que pase. Si no pasa, pues, bueno, he esperado mucho tiempo y, pues, tengo que tomar las cosas a la ligera. No, como, no esperar nada porque es feo a veces como tener esperanzas o decir, chini, si es este mes y que, oh my God, y se te suben las esperanzas. Eso es lo que siento que me pega mucho. Y me pegó mucho ese mes porque, igual, en estos dos años no he estado haciendo nada de tratamientos. Entonces, cada mes es como, ok, cuando llega no es de que me ponga a llorar porque no he estado haciendo nada. Entonces, no esperas algo como cuando haces algún tratamiento como que te pega más. Aparte porque estás llena de hormonas. Entonces, no eres 100% tú. Entonces, sí, la verdad que no puedo negar que sí me sentí mal. Y fue difícil también meterme en internet y ver a personas embarazadas o así o cosas así. Fue difícil. Entonces, pues, para mí ir al gimnasio me ayuda demasiado. Entonces, he estado metida antes de esto porque ahorita no puedo hacer ejercicio. Entonces, cuando no ejercicio es cuando mentalmente siento que no estoy en mi mejor estado. Y, pues, ahorita estoy bien. Quiero que sepan que estoy bien. No estoy triste, aunque a lo mejor me vean la cara de triste, pero no es más que nada mi boca, que no puedo moverla muy bien. Entonces, quiero decirte que... Y quiero platicar mi historia de cuando pasé por depresión. Y he pasado mi vida, creo que dos veces, con depresión. Muy fuerte, pero creo que esta última fue como el top del top. Entonces, quiero hacer un video hablando sobre eso, mi experiencia, cómo salí de eso. Y... Pero aparte, porque creo que eso es algo aparte. Pero ahorita estoy bien. Igual no estoy haciendo nada ahorita. No estoy haciendo ningún tratamiento. Nada, nada de eso. Siento que ahorita todavía no es como que el momento. Aparte, que si estuviera haciendo algo, creo que quizás no lo hablaría. Muchos de ustedes, en el video que dije que sí debería decirlo o no decirlo. Muchos de ustedes me recomendaron en no decirlo. Y creo que está mejor en no decirlo. Porque la vez pasada, cuando mi tratamiento no funcionó, yo sabía que todas las personas sabían. Entonces, cuando tú sabes que alguien sabe lo que estás pasando y no están ahí, se siente muy... Creo que es peor. Porque sientes como que no le importas a las personas. Y muchas veces no es eso, sino que no saben qué decir o qué hacer. Entonces, tú cuando estás muy hormonalmente, estás mal. Entonces, siento que no. No sería buena idea para mí. Aparte de compartirlo por aquí. Hay siempre muchísimas opiniones que no quieren escucharme el hablarlo. No quieren... Si lo vuelvo a decir, es que estoy obsesionada. Pero, ¿cómo puede ser obsesión por algo que estoy viviendo? Algo que solamente yo sé lo que estoy pasando. Algo que... Ojalá yo no tuviera que hablar sobre esto. Pero sé que estoy aquí porque hay muchos de ustedes que están pasando por lo mismo. Y siento que Dios me ha puesto en esta lucha para hablarlo, para eso. No para estar callada y llorar en las noches sin que nadie se entere. Porque no significa el que yo lo hable. Que... O sea... No significa el que yo quiera hablarlo. Que sea una persona obsesionada con el tema. Creo que esa gente no tiene ni idea lo que es. Y ojalá no deseo nada malo. Porque nunca sabemos cuándo vamos a estar en esta situación. Entonces, para mí el hablarlo es... Número uno, desahogarme. Porque siento que no lo puedo hacer con muchas personas. Porque tengo aquí la comunidad que sé que me entiende al 100%. Al igual, al hablarlo, sé que estoy ayudando a otras chicas. Porque sé que ustedes están en mis zapatos. Y es como el entender a otra persona. El sentirte cerca de esa persona que... El saber que no estás sola cuando te sientes que estás sola en esta lucha. Porque la infertilidad es una enfermedad que es siempre silenciosa. Porque no nos atrevemos a hablarlo. Es un gran tabú que la sociedad siento que no lo entiende claramente. Y luna. Entonces, luna. Me encanta jugar. Entonces, siento que no hay aparte. No puedo, no puedo quedarme callada. No puedo quedarme callada porque esta es mi misión. Y voy a estar aquí para compartirla. Igual, no me funcionó. Es todo mi fin. Pero siento que esto de mi fin fue como que algo súper light. Yo ovulo. No tengo problemas con ovulación. Llegué a tener retrasos y eso. Pero eso fue cuando yo estaba en una etapa de mi vida muy estresada. Entonces, siento que fue más que nada por el estrés que un problema mía hormonal. Mi tiroides está controlada. Todo está controlada. Yo me hago estudios. Y hace poco me hice otro para ver mi tiroides, mis niveles, mis hormonas. Todo está muy bien. Entonces, pues estos meses la verdad que voy a estar relajada. Y tengo que buscar un doctor que pueda confiar en él. Entonces, siento que esa búsqueda del doctor me va a llegar. Me va a costar encontrarlo quizás. Y algo que sé que muchos de ustedes me van a empezar a escribir como Ve a este doctor y ve a este otro doctor. Para mí siento que el buscar un doctor tiene que estar como cerca de aquí. Porque yo no me miro el viajar tan lejos a la Ciudad de México o a Guadalajara O a otras partes del mundo. Porque simplemente el hecho de hacer un tratamiento es estresante. Y yo solamente el pensar que tengo que hacerlo me pone de nervios. Porque no sé qué vaya a pasar. El resultado me da muchos nervios por lo que viví. Pero sé que tengo que estar positiva. Y tengo que dejarle todo en las manos de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Y estoy segura que va a pasar en el mejor momento que esté destinado para mí. Igual para ti. Yo sé que a veces pues nos frustramos. A veces es difícil. Nos sentimos solas. Lloramos a escondidas. A veces es difícil encontrar ese apoyo. Pero mi consejo es que pues tú y tu pareja pues se apoyen. Y siento que el encontrar el apoyo en tu pareja es lo mejor. Igual una amiga, tus papás, no sé. Alguien, alguien. Porque el vivirlo sola es muy difícil. Igual no hay que olvidar que va a llegar ese día. Y pues tenemos que vivir el momento. El momento. Ser felices ahora. ¿Por qué? ¿De qué depende la felicidad? ¿De qué depende tu felicidad? Mi felicidad no depende de un hijo. Y creo que la tuya tampoco. ¿Por qué? Porque tenemos que ser felices antes de que venga un hijo. Siento que muchas veces sí es triste el no y nos deprime. Pero tenemos que ganarle aquí. Hoy en día creo que yo sí. La verdad que sufro muchas veces de pensamientos o mensajes que me escriben. Y sí puedo llegar a sentirme mal. Pero solamente el decir, ¿sabes qué? Hay que echarle ganas. Hay que ser felices. Encontrar algo que te haga feliz. Y más que nada está en uno el querer salir adelante. Igual si estás pasando por un problema de fertilidad. Busca, o sea, buscar un buen doctor. Ay, yo sé que eso es lo más difícil. Pero siento que va a llegar. Hay que hacer nuestra tarea muy bien. Y pues eso les quería contar que hice esos dos meses con el tratamiento tomando mi fin. No funcionaron. Pero bueno, vienen mejores meses. No fue el tiempo. Y las cosas pues no se pueden forzar. Va a llegar cuando tenga que pasar. Te desea lo mejor. Te mando un abrazo fuerte. Sé que es difícil. Sí, pero lo vamos a lograr. Y hay que echarle ganas. No darnos por vencidas. Porque yo sí me he llegado a dar por vencida. Igual llevo dos años que no hacía nada. Y era porque me daba miedo. Y no tenemos que tener miedo. Hay que dejarle todo en manos de Dios. Y como tengan que pasar las cosas, así van a pasar. Entonces lo que podemos hacer es comer sanamente, hacer ejercicio, hacer cosas que nos hagan felices para traer toda esa buena energía y estar cargadas. Tengo una amiga que me está recomendando una coach de embarazo. Ellos tienen planes como de cuatro o seis meses que te ayudan a prepararte, preparar tu cuerpo y el de tu pareja. Tomando pastillas, hierbas, como sesiones por Skype y cosas así. Entonces estoy pensando al hacer eso. Ya mi amiga me dijo que le fue muy bien. O sea, no se embarazó, pero pues está muy bien ella ahorita con todos sus estudios y eso. Entonces no sé si hacerlo. O sea, sí lo quiero hacer, pero no sé cuándo lo voy a hacer. Entonces tengo que ver eso. Sí está un poquito caro, pero me dicen que vale mucho la pena. Entonces pues tengo, tengo que, quiero hacerlo, compartirlo con ustedes. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Si alguna de ustedes ha hecho alguno de esos tratamientos o planes así de con un coach de embarazo. Déjamelo saber porque sí, tengo mis dudas, tengo mis dudas, pero sí lo quiero hacer, sí lo quiero hacer. Y bueno, las dejo. Ahora vamos después. Las quiero mucho. Y bueno, tú adelante a triunfar. Te mando un gran abrazo. Bye.